El Duny Oye esta cosita de mi autoría ok En la puerta de mi corazón voy a poner un guachimán Para cuando quiero encarar el amor primero se tiene que identificar Ya van dos veces que me he enamorado y el amor entre sin preguntar Por eso hoy después de tanto sufrir he decidido poner un guachimán Ay Dios mío dime por qué yo no me puedo enamorar Porque cuando me enamoro a mi me tratan muy mal Ay Dios mío dime por qué yo no me puedo enamorar Porque cuando me enamoro a mi me tratan muy mal Tú tienes muchos años gustándome y no sé qué voy a hacer con este amor Y es que te has metido aquí en mi alma y profundamente en mi corazón Siento frío dentro de mi alma cuando mis ojos te ven Y es que quiero que tú seas solo mía Mi hermosa y linda mujer He tratado de olvidarme de ti Y no lo consigo porque estás clamada en mí Tu belleza brilla en mi interior Y es que cada día más te amo mi amor Y yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer Qué voy a hacer Con este amor Linda mujer Yo no soy igual que tú Que le has dicho al mundo entero Que por ti no siento nada Y yo tanto que te quiero Que por ti no siento nada Y yo tanto que te quiero Déjame morir de amor si tú quieres Mátame con tu veneno Déjame morir de amor mami chula Mátame con tu veneno Yo sé bien que para ti Nunca he sido un hombre bueno Yo sé bien que para ti Nunca he sido un hombre bueno Para ti Nunca he sido un hombre bueno Para ti No es ese amor verdadero Para ti Yo nunca he sido sincero Para ti Para ti Dicen que el amor es una enfermedad Dicen que los sueños se hacen realidad Dicen que te amo y es una verdad Que mi amor por ti es puro y natural Por más que lo intento no te puedo olvidar Y ahora de mi vida no te puedo sacar Porque si lo hago el corazón morirá Y es que con el amor no se puede jugar Con el amor, con el amor No se puede jugar Con el amor, con el amor No, no, no Con el amor, con el amor No se puede jugar Con el amor, con el amor No, no, no El Tunic Gracias Veinticinco grados